el siguiente vídeo es patrocinado por hookies los mejores precios para las seriales de software de juegos de windows y de office puedes conseguir la de windows 11 fíjate que si colocas el código allí profe vas a tener un 25% de descuento para que tengas ahí la licencia original y genuina la activación se hace realmente simple yo todo esto te lo enseño en un tutorial que va a estar allí en la descripción de este vídeo luego que ya lo tengas todo original tú incluso puedes estar consiguiendo la licencia original de windows 10 y estar actualizando windows 11 totalmente gratuito en esta página también vas a encontrar las licencias de office y todos los detalles de cómo estar consiguiendo esto va a estar demostrado allí en un vídeo en la descripción hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial gratuito y sin jailbreak en el cual vas a aprender a estar bajando de versión las aplicaciones que tienes instaladas directamente desde el app store todo lo que vas a ver a continuación es gracias al siguiente desarrollador que obviamente te recomiendo le esté siguiendo allí en su cuenta de twitter para que estés al tanto de las últimas novedades de esta herramienta el primer requisito es que debes tener instalado en tu dispositivo la aplicación de troll store y para que aprendas a cómo estarlo haciendo el tutorial va a estar allí en la descripción de este vídeo luego tiene que estar ingresando a este enlace que también va a estar allí en la descripción de este vídeo y vas a encontrar este archivo que se llama downgrade app si te das cuenta en el día en el cual se grabó este vídeo va en la versión 1.1-9 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti simplemente tienes que tocar sobre esa aplicación y luego va a estar cargando esta pantalla y le tienes que dar arriba a la derecha donde aparece esa flechita apuntando hacia abajo y cuando la hayas presionado tienes que aguardar allí unos segundos y te va a estar apareciendo ahora este mensaje si te das cuenta la extensión de este archivo es punto tipa que son las ipa tradicionales de ios pero si viene con una t al principio es porque se instala solamente control store así que le vas a dar allí en el botón de descargar tienes que aguardar hay unos segundos no pesa casi nada bueno vas abajo a la barra de direcciones donde aparece ese ícono de la flecha circular apuntando hacia abajo y vas a venir acá al sector de las descargas una vez que estés dentro ahí lo vas a encontrar si te das cuenta de menos de un mega tienes que ahora simplemente estar allí presionando le das arriba a la derecha en el botón de compartir y entre todas las aplicaciones que te aparezcan acá obviamente tienes que estar seleccionando allí a troll store una vez que lo hayas realizado se va a estar abriendo y ahora simplemente le tienes que dar acá en el botón de instalar a esta confirmación y esperar hasta que se instale y ahí la vamos a tener ahora simplemente tiene que estar tocando sobre ella y bueno le das acá en el botón de open para estarla abriendo aunque también puedes hacerlo accediendo acá en la pantalla de inicio que se va a estar generando también el icono de la aplicación si es que a ti no te llega a aparecer tienes que venir acá a la biblioteca de aplicaciones de acá estar escribiendo el nombre y ahí te va a estar apareciendo downgrade app para que tú lo ubiques donde desees ahora tienes que simplemente estar ingresando a ella y una vez que lo hayas hecho te van a estar apareciendo acá las aplicaciones que tú tienes instaladas en el sistema si es que vamos abajo el menú a la derecha donde aparece allí el developer aparece el modo del downgrade el modo para estar bajando de versión tu aplicación y aparece allí el manual input para estarlo haciendo de manera manual o el building e.org que es el que yo te recomiendo y también vas a encontrar un tercero en caso que no te esté funcionando ninguno de los dos anteriores luego abajo aparece el botón que dice switch app store accounts y esto es para estar cambiando entre una cuenta de un apple id entre otros si es que tú lo deseas y de hecho si es que tú lo estás presionando aquí te van a estar apareciendo todos los apple id que están registrados allí en los ajustes de tu dispositivo basta con que toques allí en el botón de dan y luego la información que aparece más abajo es sobre el desarrollador ahí aparece la 1.1-9 que es la versión de esta aplicación puedes estar siguiendo el canal del developer estar siguiéndole también allí en su cuenta de twitter o estar obteniendo la fuente de todo lo que estás viendo ahora ahora vamos a ir abajo a la izquierda en el menú de a please y fíjate que arriba hay un buscador acá tú puedes estar escribiendo el nombre de la aplicación que es el primer método para estar buscando o también con el identificador fíjate que con cada aplicación aparece el nombre de la aplicación luego aparece la versión de la aplicación y lo que aparece allí como identificador es también conocido como el bando light y tú elegís allí la forma para estarlo buscando yo puedo estar escribiendo twitter y que es el identificador ahí está el bando light y de x también conocido como twitter en el pasado ella parece que la versión es la 10.50 de hecho podemos comprobarlo viniendo acá al app store para estar viendo efectivamente que es la aplicación que yo tengo instalada ahí dice versión 10.50 y si aparece el botón de abrir es porque está instalada de forma legal allí desde el app store bueno si es que ingresamos a ella y ahora lo que vamos a hacer es estar tocando sobre la aplicación de x para hacer la demostración una vez que lo haya presionado dice que va a estar obteniendo los datos de la aplicación y acá tienes que aguardar unos segundos va a estar tomando un tiempo y luego esto lo que va a estar apareciendo te si te das cuenta al principio también aparece allí el nombre de x la versión 10.50 y el bando light y ya que tiene que simplemente estar eligiendo cuál es la versión que tú quieres estar allí instalando es increíble puedes estar bajando por ejemplo lo vamos a ir a las 10.30 basta con que simplemente la seleccionemos y se va a minimizar automáticamente la aplicación bueno y ahora tienes que fijarte abajo y donde aparece en el doc que es donde yo tengo guardada la aplicación de x y en este instante va a empezar a hacer el downgrade el estar bajando de versión y va a ser el mismo proceso que cuando tú instalas una aplicación o la actualizas desde el app store va a empezar a cargar todo lo que es el proceso de descarga de esta aplicación para posteriormente estarla instalando si es que siente que está allí un poco lento puedes tocar sobre la aplicación ya sabes que con esto se va a pausar y le das ahí nuevamente en el botón de play para que continúe todo lo que es el proceso de descarga e instalación una vez que esto haya concluido va a aparecer allí por completo el ícono de la aplicación mostrando que ya se puede estar ingresando a ella de hecho lo vamos a hacer la demostración inmediatamente vamos a entrar a la aplicación de x y va a estar cargando allí sin ninguna dificultad funcionando sin ningún tipo de problema y de hecho lo vamos a comprobar vamos a venir acá a la aplicación de downgrade app y una vez que hayamos ingresado si te das cuenta todavía sigue diciendo que x tiene la versión 10.50 bueno vamos a eliminar la aplicación de acá del multitasking vamos a ingresar otra vez a la aplicación de downgrade app y cuando estemos dentro ya nos está mostrando que efectivamente estamos en la versión 10.30 que es la que bajamos hace un momento de hecho vamos a hacer lo mismo con el app store vamos a estarlo quitando acá del multitasking y ahora lo que vamos a hacer es estar ingresando a ella le vamos a dar acá en el botón de buscar y arriba en el buscador vamos a escribir x y ahí entonces está la aplicación y cuando termine de cargar vamos a estar ingresando a ella y tal como puedes ver nos dice que la última versión disponible en la 10.50 ya aparece la opción allí de actualizar en el botón lo cual sirve para estar confirmando nuevamente que hemos bajado de versión de manera exitosa y si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak luego que te suscribas y activen la campanita en acá a mi canal a la parte superior donde aparecen las playlists están las listas de reproducción y tiene que estar bajando hasta la lista que dice allí tutoriales y en su interior vas a estar encontrando allí muchos otros vídeos como éste donde te enseño está realizando un viaje al futuro y desbloqueando estas funciones que apple te prohíbe y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao que te parecen a la lista que te parecen a la lista de vídeos con un poco más 3 2 3 3 6 10 10 11 Gracias.